Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Es el tercer día que nos vemos esta semana, que está llena de eventos baloncestísticos, entre presentaciones, de copas, de patrocinadores y jugadores. Hoy me acompaña Ignacio Barrera, en representación de Leche Gaza, patrocinador que lleva, apoyando al club y al deporte de Valladolid, siendo una empresa zamorana desde hace ya cuatro años, y que hace que nos sintamos muy orgullosos de llevar su logotipo en nuestras equipaciones de juego. Como siempre decimos, para nosotros es muy importante el apoyo, tanto privado de las empresas de Valladolid, de Zamora, o de cualquier otra región que quieran ayudar al deporte, como de las instituciones. Te cedo la palabra para que comentes un poco el acuerdo también. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, buenos días a todos. Efectivamente, también nosotros estamos muy orgullosos de ser partícipes de este proyecto, con el patrocinio del club de Aloncesto Valladolid. Ya es este el cuarto año, ya nos dan cierta consolidación, y espero que sean por muchos más. Y bueno, este año ya sin ningún tipo de restricciones de pandemia, por la cual estamos muy ilusionados, muy ambiciosos de empezar la temporada y que confiemos que tengamos buenos resultados. Para nosotros, Leche-Gaza, este nuevo curso, como digo, sin las restricciones de pandemia, nos permite en el ámbito promocional tener más visibilidad y, sobre todo de cara a Navidades, poder recuperar las cabalgazas. Las cabalgazas que en Valladolid también ya llevamos bastantes años realizándolas. Y nada, esperemos que sea un buen inicio de temporada que tengamos y suerte. Muchas gracias. A continuación, pues vamos con la presentación de Herbé. Nueva cara en el equipo, un jugador que viene de estar jugando en Oviedo, con amplia experiencia en nuestra liga Leboro, con experiencia ACB, aunque estuvo lesionado en su paso por Breguán, experiencia en la Liga Americana, un jugador físico que viene un poco a reforzar o completar el juego interior del club. Herbé, bienvenido. Gracias. Gracias por venir a jugar este año con nosotros, a la familia de Las Ardillas, como nos conocen también. Y nada, te cedo la palabra para que comentes un poco, Víctor. ¿Qué tal un poco estas dos primeras semanas aquí en la ciudad y en el equipo? Y después les abrimos una pregunta a ellos. Ya, las primeras semanas, bueno, fui un poquito duro. Había que integrar todo, había que saber cómo es el equipo, y saber cómo es el entrenador, qué le gusta el entrenador, qué no le gusta, y tal. Bueno, fue un tres semanas un poquito estresado, pero bueno, ahora mismo ya estamos bien, sabes que nos conocemos a todo y bueno, una paso más. ¿Qué has visto como positivo después de tu llegada? ¿Cómo positivo en el equipo? Bueno, como positivo, bueno, yo vi al equipo, todos los fichazos, bueno, son prometidos, y bueno, para mí tenemos un buen equipo, lo que tengo de positivo es el equipo, tenemos un, bueno, yo tengo una buena vista para lo que viene delante con el equipo que tenemos. ¿Qué te ha pedido, Paco? ¿Qué quiere decir? Bueno, eso, todo. No hay nada que decir por eso, tenemos que dar todo, todo el cuerpo, corazón, cabeza, concentración, todo. Porque no hay, bueno, cada jugador tiene sus cosas propias, pero tampoco no puedo estar en plan, bueno, me llamo por, bueno, por el rebote o por tal, puede ser más, sabes, que tenemos que dar todo, y me he pedido todo. Es Paco. Es Paco. Por lo que conoces de Daniel y de otros años, ¿crees que este equipo va a ser más físico, va a variar algo mejor respecto a otros años, incluso respecto a otros equipos de Paco García, para ser la característica del equipo? Sí, 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 sí. Bueno, este, lo que estamos viendo, que, bueno, tenemos muchos cuerpazos, tenemos mucha gente que tiene muchas experiencias en esta liga, y, bueno, yo creo que con el físico que tenemos, podemos ser más... Mira, yo, la derrota del otro día en Zamora, no sé si el primer partido, el equipo en el tubucino, yo no sé si es que os pesaba como las piernas después de unas semanas duras de trabajo. Bueno, yo, esto va a estar una frecuenta, confía. Bueno, para mí es una poquita experiencia, porque tenemos mucho tiempo para saber, ¿no? Para saber cómo juega todo el mundo, para saber qué necesitamos hacer para estar bien en la cancha, porque es un nuevo equipo, hay muchos nuevos jugadores, tenemos que saber cómo... el punto fuerte de todos los jugadores y cómo tenemos que estar para poder defender y poder hacer cosas más... más, bueno... Bueno, para mí es un primer partido de pretemporada y, bueno, no es que no pasa nada, pero tenemos que aprovechar de esta... esta para saber cómo es todo, corregir, ¿cómo se dice? Corregir. Sí, corregir lo que no pasa bien y adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!